Hola amigos de Entre Puntos. Amigos, uno de los acontecimientos más importantes de los que han ocurrido en este último mes ha sido la elección como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, del PIB, de un norteamericano. Esta elección ha sido muy controvertida y muchos presidentes latinoamericanos, en específico seis, han firmado una carta diciendo que no están de acuerdo y que se haya roto lo que ellos llaman un acuerdo implícito desde el 1959, cuando el presidente Eisenhower en aquel momento aceptó que fuera un latinoamericano y la vicepresidencia fuera ejercida por un norteamericano. Mi preocupación en este momento es que un banco multilateral regional como es el GIF juega un papel muy importante en la recuperación económica de la región y también de la República Dominicana. Y se dice que puede haber controversia entre, primero, los demócratas, si no es reelegido el presidente Trump. Y segundo, incluso entre algunos republicanos dicen que pudiera no estar de acuerdo con este nuevo presidente. Las elecciones fueron el pasado 12 de septiembre, estas elecciones, esta asamblea anual, se supone que iba a ser en marzo en Maranquilla, Colombia, se pospuso para julio y luego se volvió a posponer para el año próximo en marzo. Sin embargo, la elección del presidente se fijó para el 12 de este mes, en el que está el 9 de septiembre. Hubo otros dos candidatos, uno propuesto por Argentina y apoyado por México, y otro propuesto por Costa Rica, la expresidenta Laura Chinchina. Sin embargo, ambos se retiraron y los que no estaban de acuerdo apostaban a que no hubiese cuórum para esta votación, pero así no pasó. Sí hubo cuórum y estuvo electo Mauricio, Mauricio Kleber Caroni. Ya es el presidente del PIB en este momento. Lo que me interesa analizar en este momento más bien es cuáles son las consecuencias de esta elección de Mauricio Kleber Caroni en este momento, como es un cubano americano, también hay que decir que no es un norteamericano de origen, pero sí nacido en Miami. Para analizar este tema, hemos invitado en esta ocasión al analista Carlos Sper, que tiene formación de colonista en posgrado y es experto en relaciones internacionales, y ha vivido en muchos países participando de la vida diplomática y de colonia. Carlos, bienvenido. Mónica, caramba, muchísimas gracias por invitarme nuevamente a tu estupendo programa. ¿Cómo te trata el coronavirus? Bueno, pues el coronavirus hasta ahora me ha tratado muy bien. Vamos a ver, yo soy de las que me tomé la hipermectina, ya llevo mi segunda dosis. No quiero hacer publicidad de esto, porque esto es algo muy personal y los médicos han dicho que no debemos tomar nada para traer el virus, pero yo ya lo hice. Ah, y seguimos despachándonos desde casa con estas entrevistas, pero bueno, se hace lo que se puede, ¿verdad? Es la única forma, ¿verdad? Yo sí me estoy cuidando y uso mi mascarilla todo el tiempo para ver si nos libramos de esto hasta que aparezca la vacuna. Bueno, ahora, con esta reacción de esta enfermedad que surgió con la vacuna de AstraZeneca, donde una persona que se le puso la vacuna estuvo afectada por la mielina en su columna. Ajá, mielitis, o sea, es la mielina lo que se le afecta. Una inflamación de la médula espinal y eso, bueno, imagínate, es un tremendo side effect, efecto secundario, ¿no? Claro, todavía no está comprobado si fue la vacuna. No, creo que la que está ahora cobrando la delantera es Johnson & Johnson. Sí, sí. Vamos a ver, pero la de Oxford era, yo diría que las que más le teníamos la confianza. Vamos a ver qué pasa con el curso de todas las otras. Hay nueve importantes. Bueno, Carlos, entrémonos en el tema. ¿Qué crees tú de este cambio que ha dado el PIB? Es bueno también enfocar, que tú expliques un poco la función de los organismos multilaterales que surgieron casi todos a partir de la Segunda Guerra Mundial y el papel que han tenido hasta el momento. ¿Y cómo podría variar este papel, siendo ahora Estados Unidos quien lo lidera y lo dirige? Bueno, tú tienes que tener en cuenta que esta es una organización que es mayor de edad, ¿no? Tenemos, nace en el 59, tiene más de 60 años. Sí. Sin embargo, ha tenido la peculiaridad de que apenas ha tenido cuatro presidentes. en 60 años. Sí. Con lo cual, promedian unos 15 años cada uno en el poder. No ha sido así, porque ha habido unos con 8, otros con 12, otros con 18. Y es una de las cosas que Mauricio Claver, que es presidente electo, él comienza a ejercer el primero de octubre en la posición. Es su compromiso personal, ya ha anunciado, de que él va a permanecer solo cinco años en la administración del banco y va a hacer todas las modificaciones necesarias para que eso continúe de esa manera en el futuro. Sí. Cinco años. Que la renovación sea quinquenal, porque en aras de la transparencia, en aras de un principio básico democrático que es la alternabilidad, lógico es que los presidentes no se eternicen en las posiciones como ha ocurrido con casi 20 años. ¿Tú te imaginas todo lo que puede encontrarse con una persona que ha estado 18 años manejando más de 100 mil millones de dólares en capital social? Deben ser varias las tentaciones y las posibilidades dentro de la directiva. Y te refieres a Alberto Moreno, ¿no? El presidente hasta ahora. Este es el colombiano y, sí, antes de eso estuvo un mexicano, antes de eso estuvo un uruguayo, antes de eso un chileno, que fue el primero que es. El más famoso es Iglesia. Sí, Iglesia. El más famoso de todos. Pero esos cuatro han sido los que han batido el cobre en el banco. Mira, Estados Unidos ha tenido que tomar esa decisión muy a su pesar, a pesar del derecho consuetudinario no escrito que ha existido, de respetar que la presidencia del organismo, el banco de desarrollo o de financiación para el desarrollo más importante a nivel planetario, de hecho ha sido modelo para la creación de otros bancos. Porque sencillamente se ha venido desviando en su curso de acción. Fíjate, una de las cosas que Trump ha hecho visible desde que llegó al poder es que, de alguna manera, la participación que tiene Estados Unidos en diferentes organismos e instituciones y organizaciones tiene que, de alguna manera, revertir hacia los Estados Unidos. Por ejemplo, una de las cosas que más se escuchó fue cuando solicitó a la gente de la OTAN que cumplieran con sus cuotas. Yo no tengo por qué estar defendiéndolos a ustedes de la amenaza comunista y ustedes están sencillamente haciendo negocios con Rusia. Una de las cosas que él le saca en cara a la Merkel es que, ¿cómo va esto que yo pago para tu seguridad y defensa? Y entonces tú vas y le compras el gas a los rusos. Sí, Carlos, pero también, también te contestaría el abogado del diablo que por qué tú me defiendes de una amenaza comunista si a lo mejor ese país decide irse por un socialismo comunista. Bueno, pero aquí es en términos de influencia geopolítica y además de estar en manos, imagínate tú, energéticamente de una persona que no es considerada un aliado, sino más bien un oponente en toda la elite que ello implica o que ello presupone. Referiéndonos a Putin, ¿no? Estamos hablando de Putin. Entonces, pero esas, digamos, las contradicciones que de alguna manera Trump resalta. Estamos hablando de la administración Trump y por qué toman la decisión, el secretario del Tesoro, de postular a Mauricio Claver Carone, efectivamente un halcón cubanoamericano, por supuesto republicano, muy republicano, muy de derecha, y es porque básicamente invocaron un principio que es el principio de la seguridad hemisférica. ¿Qué pasa? Tú tienes un organismo en el que de los 100 mil, más de 105 mil millones de dólares, 105 mil millones de dólares de capital social, Estados Unidos pone 40 mil, el 40 por ciento. Ojo, no es equivalente a su participación accionaria, porque su participación accionaria es 30 por ciento, que es básicamente un poder de veto, de fáctico, de impedir la convocatoria elecciones sin que se cuente con la participación de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para tú poder convocar elecciones necesitas el 75 por ciento del accionariado. Entonces, si Estados Unidos no está de acuerdo, es imposible que alguien convoco. Ellos tienen el 30. Entonces, es un poder de veto interesante ahí. Mismas circunstancias, lo del 75 por ciento, que fue lo que utilizaron países muy disímiles, porque ahí estaba Perú, estaba Chile, pero básicamente liderados por Argentina y en una primera fase por México, que estaban buscando que no se consiguiera el 75 por ciento para no convocar elecciones y postergarlas para después del 6 de noviembre, en el ánimo, en el entendido, en la esperanza de que Trump no sea reelecto. Si Trump no es reelecto, entonces tenían posibilidad de que un gobierno demócrata retomara ese derecho constitucionario de postular o permitir que se postulase un latinoamericano a la presidencia con posibilidades ciertas de ganar, porque de alguna manera los Estados Unidos son los que están siempre articulando quiénes van a ser los sucesores de esa titularidad como presidente del Banco. Carlos, antes de que continúes, ¿cómo se manejó la situación para que el candidato de Estados Unidos quedara solo? Primero, y otra pregunta es si México se hubiera opuesto, si hubiera votado porque, o sea, que no, porque lo que México hizo fue que se abstuvo. ¿No hubiera habido juro y hubiera sido propuesto para el año que viene esta elección? No, porque la elección es por mayoría absoluta. Ellos lo único que necesitaban era el 50 más 1 para poder elegir el presidente. Entonces, en el momento en que ellos postulan el candidato, apenas lo postularon, inmediatamente salieron suficientes accionistas como para garantizar la elección. Por eso la jugada no era por si ganaban o no ganaban con un candidato, sino impedir la convocatoria de la elección. Sí, pero entonces si México se hubiera prestado, sí hubieran impedido la convocatoria de la elección. No, 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 no. Bueno, hubiera impedido la convocatoria. La convocatoria. La convocatoria. Sí, porque es que México tiene 7%. Perdón, 7%. Los que más tienen son Argentina y Brasil, con 11. Que Argentina sí se opuso, pero Brasil estuvo a favor. Bueno, a la final Argentina se abstuvo. Se abstuvo. Ellos presentaron a un economista de apellido Belys, que tiene un currículo muy interesante. De hecho, trabajó en el Banco Interamericano en una época. Un tipo válido. Lo que pasa es que, a todos los efectos, lo está postulando un gobierno comunista. Un gobierno de izquierda. El peronismo, en pleno esplendor. Los aliados, imagínate tú, los que guardan en su territorio a un prófugo de la justicia que hizo fraude electoral en Bolivia, como es Evo Morales, y un aliado de un individuo declarado criminal de lesa humanidad, como Nicolás Maduro, porque el tipo no se atreve a decir que ni siquiera que es dictador. Entonces, un gobierno con ese perfil, aspirando a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, that's not gonna happen, como te diría un gringo, por más buen candidato que tú me pongas al frente. ¿Cuál fue la reacción? Y otra cosa. Un tercio de las autoridades de más alto nivel dentro del Banco Interamericano de Desarrollo ya eran argentinas, para que lo sepan. Con lo cual, ya el banco estaba de alguna manera muy penetrado por gente proclive a apoyar esa financiación de proyectos tendentes, tipo Progre y tal y cual. Pero no solamente eso. Piensa que la política general del banco, en los últimos años de la presidencia del colombiano, que no lo puede estildar de comunista, no lo puede estildar de comunista, él viene más bien así o siempre, él fue postulado por un gobierno conservador, ¿verdad? Pero, sin embargo, la influencia Progre dentro del banco hizo que, por ejemplo, el diciembre pasado fueran sponsors, patrocinadores, patrocinadores de un evento en Panamá, organizado por el gobierno panameño y la Cámara China, para promover, fórmulas de promover, incentivar, consolidar el comercio. Bueno, lo pusieron como Asia, lo disfrazaron de Asia, pero las autoridades que estaban allí en el evento eran las autoridades de China. Entonces, además que el presidente del banco, el presidente saliente, decía a las claras, a la franca, decía que él veía que claramente que China era el país que podía ofrecer la inversión necesaria para el desarrollo de infraestructura y servicios en la zona. Dos preguntas se derivan entonces, Carlos. Primero, ¿qué tiene que ver el comercio con China y el auge de China y Trump enfrentados con esta elección? Y segundo, ¿cómo se reparten los socios, vamos a decir, en este banco multilateral? ¿Cuáles son los prestatarios y los prestatarios? Entonces, esto es algo que hay que explicar claramente. Claro que sí. Bueno, pero es que esa es una de las cosas más ilógicas y absurdas. China se ha venido beneficiando de la región. Ha multiplicado de 8 a 22% su presencia en términos comerciales. Se está comercializando la región con Asia, predominantemente China, casi 600 mil millones de dólares al año. Imagínate tú la relación. Y están usando el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar proyectos en los que participa China y construye China y se ganan los cuartos de la licitación China. China tiene el 0.004% de participación que es, junto a Corea, el que menos capital social aporta al banco. O sea, es el que menos aporta y el que más rédito le está sacando a la organización. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Para los Estados Unidos, que están poniendo 40 mil millones sobre la mesa, que además, en la política del banco, o sea, no, no, yo me quiero casar con China. Pero es que yo soy el que está poniendo el dinero para pasar adelante los proyectos. Pero entonces, Carlos, ¿esa participación accionaria podría cambiar tanto que tú dices que otros países consideraban que China eran los que podrían aportar mayor cantidad, mayor de dinero, o sea, de flujo para préstamos? No, no, es que los flujos de préstamos son, pertenecen al banco, no son de China. No son de China, a menos que China esté utilizando un mecanismo que lo vamos a explicar. Pero yo quiero terminar de redondear la idea de tu pregunta con respecto a prestatario y no prestatario. Claro. El banco tiene un 50% de prestatarios y un 50% de no prestatarios. ¿Qué significa? Un 50% del accionariado coge dinero del banco para el desarrollo de proyectos de inversión que se traducen en reforma del Estado, proyectos de mejoramiento social, infraestructura. ¿Ok? Y otro 50%, ojo, mayoritariamente de los Estados Unidos, porque del otro 50% del 30% lo tiene Estados Unidos. ¿Ok? Es no prestatario. Es decir, Estados Unidos pone 40 mil millones de dólares en la mesa y no tiene derecho a coger un dólar. Entonces, claro, es en función de los aportes. En función de los aportes, los cuatro primeros países son Brasil, México, Argentina y Venezuela. ¿Qué pasa? Una de las cosas que también ayudó a la elección de Mauricio Claver es que el Banco Interamericano no reconoce al gobierno de Maduro. El Banco Interamericano incorporó a Ricardo Haussmann y Venezuela es un 4% del capital de los prestatarios. O sea, casi tiene el 9% de los votos de los prestatarios. El primero es Brasil-Argentina con 11%, luego está México creo que con 7-8% y Venezuela con 4%. Y ya luego pasamos a tener unos números muy bajitos, muy bajitos, muy bajitos. Pero solamente que está ahí y tiene derecho. No, tenemos que ir a la pausa, Carlos. Pero también he oído que Estados Unidos tiene que recapitalizar el PIB. Y según tú estás explicando, esto es entonces una suma fija que pone Estados Unidos. Es lo que he tenido de lo que tú has dicho. Entonces, ¿por qué dicen que puede haber controversia y que los republicanos no quieren aprobar en el Senado de que se quiera poner esta suma que se supone que siempre ponen? Vámonos a la pausa y volvemos explicando. El Banco Central regula el sistema financiero. Diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero. Contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Es tiempo de seguir adelante con Expo Préstamos Pymes Ban Reservas. Hasta el 30 de septiembre de 2020 disfruta de la tasa especial de un 8% en préstamos comerciales, así como el acceso a soluciones financieras y beneficios especiales de Fomenta Pymes Ban Reservas. Para obtener más información ingresa a nuestra web www.banreservas.com Ban Reservas, el banco de los dominicanos. Desafiarte y tus campos y tus olas y en un cielo y en un sol a luna. El Puerto Plata me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. El Puerto Plata me gusta, Dominicana, me gusta. Como eres, tú tomas tu belleza y abre los brazos que quieres. La República Dominicana lo tiene todo. Continuamos este programa Entre Puntos con el especialista, analista Carlos Sper. Hablamos sobre la elección de Mauricio Claver Carón como presidente del Banco Oriente y del Calo de Desarrollo del BIP. Y refleja esta elección, Carlos, indudablemente profunda dimisión entre los países latinoamericanos por lo que hemos hablado, de que hay seis presidentes que firmaron una carta de que no están de acuerdo con esta elección. Tú has explicado cómo cada uno de los presidentes latinoamericanos que ha estado en el poder, de los cuatro, han estado alrededor de unos 15 años. Y hay mucha tentación, como le llamas tú, a tener tanto dinero en la mano. Hablábamos de los países prestatarios y los no prestatarios. Y sobre cuál es la realidad, porque he escuchado que con la elección de este republicano, vamos a decir, con este alfondo de Washington, puede haber controversia entre sí. Y los demócratas aprueban la capitalización preferida para el BIP. Entonces, ¿es esto cierto o esto es algo fijo que se hace sin importar quién esté en el poder? Bueno, si tú corriges la capitalización del BIP como país, como nación, pierdes participación. Claro, igual Estados Unidos tiene un 30% ya y lo que puede hacer es dejar de aportar el excedente. Pero yo dificulto muchísimo que los demócratas, en el supuesto negado de que lleguen a la Casa Blanca, vayan a ir contra el BIP, que es una institución válida para el desarrollo de toda la región, de todo el hemisferio, por el hecho de que el presidente sea un republicano. O sea, me parecería un poco unorthodox, como dirían los americanos. Pero hubo muchas voces, hubo varias voces, no solo voces latinoamericanas. Estuvo François Hollande, estuvo Felipe González, bueno, y por supuesto Ernesto Cedillo, Manuel Santo, imagínate tú, el premio Nobel, el indultador de terroristas. Gente de izquierda, gente progre, al igual que son los demócratas. Los demócratas tienen muy poco interés en defender los intereses de los Estados Unidos. Aquí lo que está evidenciándose es una política de los republicanos encabezada por Trump en defensa de... Y lo voy a repetir porque ha salido publicado. En defensa de la famosa... Están renovando la famosa doctrina Monroe. Aquella que decía América para los americanos. ¿Y entonces a quién defienden los americanos? ¿De acuerdo? Y que le vengan a latir en la cueva, como le está latiendo China en la cueva, pues entonces eso ha generado que los halcones, que son los más conservadores del republicanismo norteamericano, reaccionan. Es lógico. Ahora, lo que me parece sorprendente, ¿verdad? Es que los demócratas, porque hubo dos congresistas demócratas, que se opusieron férreamente a que la presidencia del BID estuviese encabezada por una estadounidense. A mí eso me parece hasta un delito de traición a la patria. Porque cómo tú vas a estar... Haciéndole desplante a un congacional tuyo. Debería ser realmente asombroso que representantes demócratas de los Estados Unidos estén en contra de que un estadounidense sea presidente del banco de desarrollo regional más importante del planeta. Eso me parece a mí hasta un acto de traición a la patria, si tú quieres. Pero son progres y como progres son filocomunistas y les encanta el modelo cubano y les encanta el modelo chino. Y entonces saben que los chinos tienen ahora una beligerancia importantísima en la región y quieren que las cosas sigan como están. A mí me parece absolutamente insólito que un miembro del Congreso de los Estados Unidos esté en contra de que un norteamericano asuma la presidencia como una movida o como una jugada no contra la región, sino como muro de contención a una cada vez más evidente presencia china en materia de inversión y en materia de comercio, con lo que eso representa. ¿No te parece que tú estás siendo demasiado duro con estos demócratas que están defendiendo, como decías tú, un derecho constitucionario, hablando de cuando lo que ha sido ley, por qué ha pasado, se ha repetido? Y también has dicho que los demócratas no defienden a los Estados Unidos y entonces a quién defienden. Bueno, en este caso están defendiendo un tema absolutamente ideológico que va contra los intereses del propio Estados Unidos. Esa es exactamente la circunstancia que estamos viviendo. En el momento en que tú te encuentras, por ejemplo, gobernadores demócratas en los Estados Unidos que aceptan y toleran estas benditas marchas del Black Lives Matter, que lo que hacen es quemar y destruir todo lo que consiguen a su paso, tú comprenderás que ese tipo de acciones incivilizadas de calle no deberían ser toleradas. Sin embargo, ellos consideran que ese es el derecho a libertad de expresión. Pues mira, hay varias formas de hacer las cosas. No veo por qué tienes que aniquilarle en plena pandemia a una gente que ya está tratando de sobrevivir el pobre negocio que tienen quemándoselo y haciéndoselo arder. ¿Y quiénes son estos? Los únicos que están permitiendo esto son gobernadores demócratas. ¿Por qué? Porque piensan o han pensado o están bajo la impresión de que de esa manera dañan la imagen del presidente Trump. Y yo creo que es absolutamente todo lo contrario. La gente no está a favor de la gente vandalizando los targets. ¿Tú no crees que realmente en los Estados Unidos hay una persecución racial y se ha maltratado a personas de la raza negra y esto hay que terminarlo y hay que ponerle coto? Porque una cosa es que esto sea cierto o no. Y otra cosa es que no debe, por supuesto, acabar con los negocios de esas mismas personas o de cualquier otra raza. ¿Tú crees que no es cierto que hay esta persecución, vamos a decir, racial en los Estados Unidos? Yo creo que se está exacerbando el odio racial dentro de un esquema absolutamente progre de querer exacerbar los odios internos de la gente. Tú tocas el tema de sensibilidad. La izquierda hace siempre lo mismo, el comunismo hace exactamente siempre lo mismo. Por ejemplo, en Venezuela no había odio racial. Yo soy venezolano y yo no entiendo lo que es el odio racial. No lo entiendo porque nosotros no teníamos esos problemas. Nosotros, Dios gracias, tampoco. Aquí en República Dominicana menos. Entonces no se entiende eso de negro contra blanco. ¿Qué es eso? En todo caso, siempre ha habido un tema más bien de clase social. Sí, sean blancos o negros. Chávez, correcto, sean blancos o negros. Chávez, ¿qué hizo? Explotó el tema de la clase social. Los ricos, los pobres, los ricos, los pobres. Siempre, o si no, el tema de la homosexualidad. O si no, el tema del aborto. Siempre están tratando de sacar, o el tema religioso. Siempre están tratando de meter el dedo en la llaga para generar movimientos exacerbados que deriven en este tipo de revueltas que llevan a la anarquía. Porque esa es su fórmula de alcanzar el poder. Cuando no puedes alcanzar el poder por los votos, trata de hacerlo de manera forzosa. Carlos, yo soy una persona que trato de mantenerme bajo los márgenes, vamos a decir, de la practicidad y de las cosas que están probadas. Y, por supuesto, pues, tratar de analizarlo todo. Hay, en esa misma línea que señalas, hay muchas teorías, incluso las que se le han llamado las teorías de la conspiración, diciendo que hay un grupo de demócratas, que van de la mano más bien, con los demócratas en los Estados Unidos, que están apostando por una, por una, vamos a decir, un sistema global, donde no haya naciones, sino que haya empresas, y los controlen todo. ¿Tú eres partícipe de esto, o lo llamas simplemente una teoría de la conspiración? Me estás preguntando que si existe un movimiento demócrata que esté... No, no demócrata, no demócrata. Que tenga nexos con los demócratas. ¿Progre? No necesariamente progre, pero... Bueno, que existe un movimiento, y no lo califiquemos, que intenta hacer desaparecer las naciones y que todo esté bajo el control de las transnacionales. Eso es lo que dice la teoría de la conspiración, la llamada teoría de la conspiración. Bueno, se pueden escuchar muchísimas cosas, ¿verdad? Ahora, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Por eso, yo no soy partidaria de esto, pero quiero escuchar... Más bien, más bien, fíjate tú que es muy interesante tu planteamiento, porque más bien lo que estamos observando es sistemáticamente una balkanización, es decir, la destrucción de las naciones. La división. La división, la pulverización, porque dividir y vencerá. Por ejemplo, a los comunistas no les interesa tener una Europa fortalecida, una zona euro. Y han estado instigando todo tipo de problemas. Por ejemplo, en España, fíjate tú, Podemos. Podemos es lo más nocivo, lo más perverso que puede haber en el Congreso y en el gobierno de Sánchez, como segundo vicepresidente, este tipo nefasto, hijo de terrorista. Él mismo es un terrorista. Cada vez que habla, está viendo cómo machaca la Constitución y acaba con la monarquía. Que lo que quieren es balkanizar a España, dividirla, porque son movimientos separatistas nacionalistas. Entonces, si tú divides a España y tienes éxito, bueno, entonces haces tus cotos cerrados de negocio. Por ejemplo, los negocios que ha habido en lo que es Cataluña, que sabemos que ha habido familias que se han beneficiado del estatus de autonomía y se han enriquecido terriblemente con el famoso 4% que cobraban, que solo cobraban el 4% de comisión de todo lo que por ahí transitaba. Los puyol. Pues imagínate tú que tú tengas un coto cerrado para ti, independiente. Y otro por allá, y otro por allá, y otro por allá. Y todos ellos encabezados por estas líderes progres que lo que hacen es que una vez que se llegan al poder, se eternizan y roban todo lo que hay y lo que no hay también. Porque cogen prestado para robar. ¿En qué deriva? Deriva en la Venezuela que tú y yo hoy por hoy conocemos. Siendo lo rica que es, la han exterminado. Bueno, ya tenemos denunciados por Naciones Unidas, que es una organización progre, denunciados 5.000 crímenes de lesa humanidad, o sea, muertes. Entonces, para que eso sea así, para que ya lo hayan tenido que exhibir, se han forzado a exhibirlo, o han sido forzados a exhibirlo, es porque la cosa es mucho más grave de lo que está siendo plasmada en un informe. Así que, no, yo creo que, y además nosotros, América Latina, estamos muy en minubalía para poder impedir o convertirnos en un muro de contención a esa influencia nefasta de esta gente que nos ha exportado un virus de laboratorio que ha aniquilado a un montón de gente, por Dios, sobre la marcha. Porque yo no sé por qué la gente trata de cuidarse cuando habla del virus. Ah, no, el virus, el COVID, el COVID es chino. Sí, pero que se haya originado en China, Carlos, no quiere decir que haya sido un virus de laboratorio que haya fabricado en China. Pero dos personas, una que mataron y otra, bueno, que dicen que murió de COVID, y otra que salió huyendo, dicen que fue un virus de laboratorio, creado en laboratorio en Wuhan. Entonces, yo, óyeme, yo a los comunistas no les creo ni cuando dicen la verdad. Pues sencillamente, yo los llamo los increíbles, pero porque no se les puede creer absolutamente nada. Acuérdate de Chernóbil. En Chernóbil nos tuvimos que enterar porque la radiación llegó a un punto en Europa que se estaba midiendo en los Geiger a kilómetros de distancia y lo triangularon y dijeron, Dios mío, esa es la planta nuclear de Chernóbil. Pero ellos estaban calladitos y hubiera sido el desastre planetario. Calladitos. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, Carlos, y venimos con nuestro tercer segmento. Y me gustaría que hablaramos más sobre cómo funciona este Banco Interamericano de Desarrollo. Por ejemplo, con la República Dominicana. El Banco Central regula el sistema financiero. Diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero. Contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Es tiempo de seguir adelante con Expo Préstamos Pymes Ban Reservas. Hasta el 30 de septiembre de 2020 disfruta de la tasa especial de un 8% en préstamos comerciales, así como el acceso a soluciones financieras y beneficios especiales de Fomenta Pymes Ban Reservas. Para obtener más información ingresa a nuestra web www.banreservas.com Ban Reservas, el banco de los dominicanos. Fomenta Pymes Ban Reservas Carlos Esper nos acompaña en esta entrega y hablamos de la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo Big. Carlos, ventajas y desventajas con este nuevo presidente norteamericano a la cabeza. ¿Y cómo funciona este banco? ¿Cómo, por ejemplo, ahora en la pandemia, post-pandemia, nosotros podríamos financiarnos para obras de infraestructura, de lo que fuese, que son tantas las necesidades que vamos a tener los países, el mundo, pero en especial ahora, en los países latinoamericanos? Mira, uno de los ofrecimientos adicionales al hecho de que él va a procurar que el término de la presidencia sea solo cinco años, uno de los ofrecimientos muy interesantes que él ha hecho es estructurar la directiva de una manera más democrática y participativa a países que estaban ninguneados dentro de la estructura de presidencias latinoamericanas, porque así somos. Como tenemos la mayoría accionaria, entonces vamos a coger todo y un poquito más. Argentina, te acabo de decir, tenía el 33% de los altos directores, el 33%, cuando tiene el 11% de participación. Entonces, este hombre ha ofrecido democratizar un poco más la institución, dar más participación al Caribe y a países sudamericanos que tienen menos participación accionaria dentro de la institución y a rotarlos, me imagino, dentro del esquema. Con lo cual yo creo que se va a descentar la institución bastante. Yo creo que va a ser una gestión feliz. A pesar de todas las críticas que ha habido, ¿tú crees que el paso será positivo? Yo estoy convencido de que va a ser positivo desde muchos ángulos y de muchas posibilidades. Otra cosa importante es que la gente entienda que el banco no es que está donando el dinero. No es que es un banco que... Es un banco. Claro, claro. El banco presta, presta a unos intereses risibles, pero presta el dinero y entonces mantiene un revolving scheme, una retroalimentación del dinero que le devuelven los mismos prestatarios. Lo que pasa es que, claro, el banco triple A, ¿verdad? Es un banco que tiene los mejores ratings de riesgo y es capaz de emitir incluso en momentos determinados bonos en el mercado a unas tasas absolutamente minúsculas que le permiten después, con la gente que los compra, que muchos países de Estados Unidos son los que compran esos bonos también, les permite después, con esos bonos, avalar los préstamos que da a los proyectos de desarrollo de los países que los presenten. Entonces, y obviamente hay un beneficio y ese beneficio va capitalizando también el banco. O sea, no es donación pura y dura de recursos, ¿no? Si no, ya se lo habrían desvalijado hace rato. Y hablando de donaciones, Carlos, hay dos, vamos a decir, dos detiencias opuestas en críticos a los organismos multilaterales. Algunos dicen que ya incluso hubo toda una, vamos a decir, una ola de organismos no gubernamentales que decían que 60 años es suficiente y que ya no deberían existir estos organismos coletatarios, cosa que yo encontré muy necesaria, de hecho eso es fácil. Y otros que decían todo lo contrario, que lo que haría era que condonar las deudas a los países pueblos. Tú estás diciendo que hay gente que considera que el BID debe desaparecer. Sí, ha habido, ha habido... Y a la vez que desaparece... Dicen que 50 años fueron suficientes, pero esos son una gente. 60 ya son suficientes, entonces lo eliminamos y le condonamos la deuda a todo el mundo y... No, 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 esos son unos. Ah, esos son unos y estos son unos. Y otros dicen que es tan necesario este tipo de organización que lo que debe de hacer es condonar la deuda. Porque los países pueblos no van a dar. Pero si condonan la deuda, no vamos al escenario uno, desaparece el banco, porque entonces queda descapitalizado. Fíjate los dos extremos que son. Mira, repito, es un banco, ya te digo, es el banco de desarrollo más importante a nivel planetario. Ha sido modelo de otros bancos y ha sido exitoso. Porque no se ha descapitalizado, por el contrario. Yo creo que incluso va mucho más... Yo he encontrado datos que van mucho más allá de lo que la prensa está citando de 100 mil millones. Yo he visto incluso hasta 170 mil millones de capital pagado y liquidez de 30 mil millones. O sea, es un banco exitoso. Y a nosotros, como Latinoamérica, nos interesa tener acceso a fuentes de financiamiento con tasas muy blandas o bajas que nos permiten sacar adelante proyectos de interés en materia de infraestructura, en materia de apoyo a proyectos de auxilio social. Es una región que tiene demasiada pobreza y los progres las han hecho todavía más pobres. Porque antes no había que preocuparse tanto por Venezuela. Ahora el 90% es pobre de solemnidad. Entonces, más bien desaparecer el banco. Yo creo que incluso para Venezuela va a ser sumamente importante que el banco se involucre en rescatar la infraestructura que alguna vez hubo y que el chavismo, el castronarco-chavismo destruyó y fulminó, ¿verdad? Entonces, no. Imagínate tú. Soy contrario a cualquiera de las dos posturas. Ni eliminarlo y mucho menos estar condonando. Porque cuando tú condonas, tú no valoras los recursos que estás recibiendo para sacar adelante los proyectos. y no tampoco procuras que haya un retorno. En un momento como el que vivimos, Carlos. En un momento post-pandemia como el que va a iniciar o esperemos que inicie. Entonces, ¿el banco debería tener mucho más dinero para prestar? ¿Cuál sería el momento? ¿Cómo manejar este momento? Absolutamente. Tú piensas que hay países a ver, dentro del contexto latinoamericano tú tienes una playa de países que tienen situaciones absolutamente disímiles desde el punto de vista de sus finanzas y su fiscalidad. Gente que tenía excedentes o que no tenía déficits fiscales que estaban articulados en sus cuentas que tenían poco endeudamiento en lo que corresponde al Producto Interno Bruto y han podido valerse por sí mismos en poder sacar adelante un endeudamiento como para subsanar la situación que ha demandado el COVID. En Perú, por ejemplo, el 8% del PIB ha sido gastado en combatir el COVID. que es definitivamente el number one de todos los países latinoamericanos que más le ha afectado que más ha gastado dinero público en enfrentar la tragedia del COVID. Y sin embargo no ha podido ser de los que no los tienen. No ha podido, ha ido muy mal. Pero también que ha habido una pésima gestión. Pero bueno, en todo caso, ¿qué pasa con esos países es cuando tienes el problema latente, subsiste el problema, pero ya no tienes recursos? Imagínate que la República Dominicana no hubiese podido, la República Dominicana es un caso ejemplar y hay que decirlo, la República Dominicana tiene incluso una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo, 1.6% aproximadamente. De hecho, la OMS felicitó a la República Dominicana por la manera como ha manejado el COVID. Pero esta emisión de 3.800 millones de dólares que no la solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo. Eso te iba a decir. Son boños. Son boños de la deuda pública, ¿verdad? Dos en dólares y uno en pesos indexados. Es gracias al nivel de salud un fiscal que presenta ante el mundo el país. Porque lo que se evalúa es riesgo país. Y en función del riesgo país es que tú consigues las tasas a las cuales tienes que fijar el bono. Y se lograron tasas magníficas. Se lograron tasas magníficas la colocación y fue exitosísima la colocación. Sí, se vendieron. Entonces, ¿qué pasa si tú no tienes acceso al crédito? ¿Cómo hubiera podido llegar a este gobierno a fin de año si no hubiese contratado esos 3.800 millones de dólares que estaba urgido para incluso pagar nóminas que estaban retrasadas? ¿Ok? O mantener el tipo de cambio. El tipo de cambio desde que llegó a Binadera el poder no se ha movido un centímetro. Eso es verdad. Eso ha sido un centímetro. Entonces, eso es gracias a un acceso al crédito. Pero hay países, Haití, Dominica, Venezuela, hay países que están tan dramáticamente comprometidos en su relación deuda-PIB que su única esperanza es procurarse que el BID los apoye de alguna manera. Con financiación de proyectos que le sean de urgencia. Porque esos bonos no van a ser en el mercado de Venezuela. ¿Quién va a comprar un bono de Venezuela? Y si llega a Venezuela a emitir un bono va a tener que ponerlo al 50% de todo. Por supuesto. Y ni así lo van a comprar. Y ni así lo van a comprar. No saben qué va a ser detrás. Ni así lo van a comprar. Entonces, tienes que apelar a un organismo que te pueda financiar y creer en ti. Creer en ti. Muchos dicen también que algo negativo es que el Banco Mundial está liberado por los estadounidenses y que ya sería pues con esta elección de Clever Caron y pues como tomar todo lo que nosotros de la región latinoamericana pudiéramos accesar. Ese es un buen punto. I give you that porque efectivamente el Banco Mundial está en manos de los Estados Unidos y ahora el Banco Interamericano de Desarrollo está en manos de Estados Unidos pero yo quiero insistir en el caso del Banco Interamericano de Desarrollo de Estados Unidos es no prestatario. Lo que está buscando Estados Unidos mira Venezuela en su época teníamos una cosa que se llamaba el Fondo de Inversiones de Venezuela y el Fondo de Inversiones de Venezuela era un mecanismo mediante el cual se accedían a créditos a terceros países que querían desarrollar algún tipo de proyecto. Ahora el compromiso que tenían para acceder a esos recursos del Fondo de Inversiones de Venezuela era que contrataran bienes o servicios o bienes y servicios en Venezuela. Yo te presto el dinero público pero para que mi sector privado vaya a tu país y venda el producto que necesitas o te haga la obra que necesitas. Entonces tengo un retorno es un círculo virtuoso donde yo estoy poniendo el dinero y te estoy dando la solución pero en lugar de estar usando mi dinero para buscar productos chinos me los compras a mí que soy el que está poniendo el dinero. Y va un poco por ahí los tiros. Lo que no se termina de entender es como un país que pone el 0.004% de participación en el Banco Interamericano se está llevando todos los contratos. bueno, hasta cuando Gómez es una expresión en Venezuela que era un dictador. Sí, indudablemente tenemos que balancear y estos organismos internacionales por ejemplo después de la crisis de 2008 tuvieron una participación importante en la recuperación de la economía y esperemos que pase lo mismo y nosotros como país de la República Dominicana podamos accesar a esos fondos porque si bien es cierto que ya colocamos estas tres emisiones de bonos vamos a necesitar más a principios del año ¿verdad? estoy absolutamente seguro de que en el momento en que la nueva administración presente al Banco Interamericano de Desarrollo proyectos concretos de interés público para el desarrollo de República Dominicana va a conseguir la buena pro de la obtención de esos recursos que no se los van a dar gratis se los van a dar a unos intereses mejores los mejores del mercado para que pueda sacar adelante una obra de interés público que contribuya al desarrollo del país eso estoy seguro Carlos lamentablemente se nos acabó el tiempo pero debía haberte hecho antes esta pregunta hablando de las alianzas público-privadas que el presidente Luis Abinader ha promovido y yo creo que no hay mejor momento para hacer alianzas público-privadas que ahora que tenemos resentidas tan fuertemente la economía sin embargo también ha salido a relucir que en la República Dominicana ha habido alianzas público-privadas en la cual el país ha quedado muy mal parado porque también se lo han llevado todos pero yo creo que las épocas son distintas y las legislaciones son distintas y el mundo es distinto ¿cuál es tu opinión en 30 segundos de estas alianzas público-privadas? eso se llama PPP Private Public Partnerships y es un mecanismo súper útil cuando tienes problemas de liquidez de ingresos gubernamentales en tu flujo de carga por recaudación fiscal y no puedes parar de ejecutar obras de desarrollo entonces tienes que valerte de empresas nacionales o internacionales que puedan interesarse en lograr una suerte de concesión para una explotación conjunta de algo que va a coger dinero o sea se va a autosostener económicamente y donde lo que la empresa privada haya colocado para poder sacar el proyecto adelante sin que el gobierno tuviese que poner tanto dinero o a veces cero y lo que pone son los permisos porque hay que tener buenas legislaciones yo pienso que esta es la clave y control y que el contrato sea decente exacto no como no regalarlo hay contratos en este país donde ya hay carreteras que se han pagado cinco veces e incluso cobran aunque no pasen los carros por ahí exactamente también a veces hay algunas triquiñuelas en estas aprobaciones Carlos se nos acabó el tiempo amigos a ustedes gracias por el favor de poner siempre nuestro canal o vernos en nuestro canal de youtube Mónica Gutiérrez Fialio TV y seguiremos aquí aquí aguantando para que el COVID no nos agarre gracias Carlos a ustedes amigos hasta la próxima así Mónica muchas gracias Mónica Gutiérrez Mónica Gutiérrez